qué tal amigos bueno en esta ocasión les quiero mostrar esta hermosa caterpillar 320d bueno esta si no está a la venta simplemente les quería dejar este vídeo para que vean la forma correcta como se operar y se de subir una máquina de éstas hacia la cama baja como son los movimientos hay muchas personas que tienen otros movimientos o que la suben de otras maneras pero este es uno de los movimientos correctos para que la máquina suba tranquila sin problema y sin ningún mayor esfuerzo pues aquí les dejo este vídeo para que vean esta hermosa máquina en trabajo